Soy Jorge Villarreal, estoy en Zona Backline en el bonus musical. Esta canción se llama Tanto. Tantos caminos falsos, tantas historias por contar, mil fantasías, tanta realidad. Tanta frescura tienes, tanto me llevas hacia el mar, que en mi locura quieren naufragar. Resulta fácil avanzar por el camino más hostil. Cuando a mi lado estás, nada me impide ser feliz. Tanto que ya avanzamos, tanto nos queda por volar, mil fantasías, tanto tropezar. Tantos caminos duros, tanto tuvimos que olvidar, hoy de tu mano quiero caminar. Resulta fácil avanzar por el camino más hostil. Cuando a mi lado estás, nada me impide ser feliz. Y lo que quiero aquí decir, es que a tu lado aprendí, que hay tantas cosas por sentir, cada segundo debe ser un mundo nuevo. Debe ser un mundo nuevo.